y qué más gente cómo están espero que estén muy bien esta es la guía de descarga de athenas wow ya que hemos vuelto y ahora tenemos parches de contenido adicional es importante enseñarles cómo descargar y cómo aplicar los parches de contenido ya que cada vez que vayamos a añadir más contenido para ustedes deberán actualizar su cliente entonces aquí en nuestra página principal en la parte donde dice cómo jugar van a encontrar un vídeo el cual explica cómo instalar todos estos parches o cómo descargar el cliente y configurar todo correctamente no es muy complicado ya que todo va a ir prácticamente listo para todas las personas que no tengan el juego que nunca hayan jugado a cataclismo tal vez aquí van a encontrar divididas en estas cuatro partes un cliente completo que ya tiene añadido nuestro primer parche de contenido lo único que tienen que hacer es descargar estas cuatro partes descomprimir y usar una vez tengan ya descargadas esas cuatro partes le van a dar clic derecho extraer aquí y se va a crear una carpeta o clic derecho y extraer en el nombre de este raro se va a crear una carpeta la cual contiene ya el juego y lo único que tienen que hacer es acceder al juego y ya podrán jugar no tienen que hacer absolutamente nada más para las otras personas que tal vez ya tengan un cliente de cataclismo van a necesitar descargar el parche de contenido si juegan en algún otro servidor necesitarán este pequeño parche no es muy pesado ya que únicamente incluye la base de contenido modificado y más adelante vamos a lanzar un parche hd que ese sí está centrado en tener las gráficas un poquito mejores y los modelos más actualizados pero pues es un poco pesado así que en definitiva hemos decidido separarlos el parche obligatorio y el parche de contenido ya hd este parche lo descargamos y vamos a tener una pequeña carpeta la cual incluye estos dos archivos lo único que tenemos que hacer para aplicar el parche es seleccionarlos copiarlos y pegarlos aquí en nuestro cliente de juego así tal cual desea reemplazar y reemplazamos esto ya aplica el parche como el juego se está usando pues aparece esto así que no se preocupen por eso esto es lo único que necesitan hacer para aplicar el parche para todas las personas que tengan el parche hd o alguna de nuestras versiones anteriores van a aplicar el parche así tal cual pero se van a ir a data y van a borrar esta carpeta de caché van a borrar esta carpeta de caché y ya es lo único que tienen que hacer aplican el parche y aplique y borran esta carpeta de caché no la de atrás esta carpeta de caché porque tiene un parche modificado de texturas hd que estaba dando problemas así que no lo vamos a usar de ahora en adelante van a ser parches separados y no vamos a utilizar más la versión anterior entonces a todas esas personas que les presentaba un error de pronto al añadir alguna a encontrar texturas nuevas o algo así ya saben aplican el parche nuevo y luego van a data y borran la carpeta caché esta caché finalmente debes asegurarte de tener el real list de nuestro servidor para poderte conectar para saber esto debes ir a nuestra página en la parte donde dice cómo jugar al final vas a copiar ese texto que dice ser real list logon punto atenas wow guión project punto com lo copias y vas al cliente de juego en la carpeta principal donde dice data en donde dice es 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 o es la o bueno el idioma que sea vas a encontrar un archivo que se llama real list eso se abre con el blog de notas eso debe decir abrir con el blog de notas y reemplazas esto por el nuevo texto debe quedar así ser real list logon bla 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 lo cierran y guardan y ya aquí deberían poder conectarse al juego sin ningún problema recuerden todo el mundo tiene que actualizar el real y asegurarse de tener el que acabo de poner ya que es el recién actualizado y es el real final del proyecto es el que va a quedar para siempre bueno gente entonces ya lo saben la página va probablemente cambiará en algunos meses aquí podrán encontrar la información de los reinos que van a estar activos el ptr siempre es el reino de pruebas que hay gente que pregunta si ese es un reino de verdad o qué es ptr significa public test real reino público de pruebas el 3.0 va a estar habilitado también este es el reforce el nuevo el que va a salir próximamente y este es el classic que es de donde van a hacer las migraciones para atenas reforce y pues está online en este momento si tienes usuario y su contraseña antiguas podrán entrar siempre que lo vean online si se acuerdan de su usuario y contraseña antigua podrán entrar a hacer alguna cosita o mirar qué es lo que van a migrar y demás y ya saben para todo el que no tenga el juego no tenga absolutamente nada siempre va a estar aquí un cliente con la última versión del parche más actualizada y opcionalmente más adelante va a salir aquí también un parche hd que mejora las texturas y brinda pues una experiencia visual más bonita pero siempre todos los jugadores que jueguen en atenas van a tener que descargar el parche y estar constantemente actualizando cada vez que nosotros anunciamos que deben descargar el parche para que ustedes eviten problemas errores y demás deben siempre utilizar nuestra última versión ahorita para el lanzamiento este cliente es el final y este es el parche que deben tener así que ya saben si ya descargaron todas las partes lo único que deben hacer es poner todas las partes en una carpeta darle clic derecho extraer y ya tienen el juego más el parche y ya podrán jugar pero si por otro lado tienen únicamente el cliente de cualquier servidor solo deben descargar el parche que son estos archivos lo copian lo pegan en su cliente y luego van a data y borran esta caché la que está adentro de data y ya podrán acceder al juego sin problemas eso ha sido todo por este vídeo gente estén pendientes ahí a nuestra página principal para noticias y cualquier información importante en discord estamos haciendo diferentes convocatorias de desarrolladores y game masters así que por favor estar atentos ahí a nuestra página web y nos vemos gente eso ha sido todo por este vídeo se cuidan éxitos